Buenos días amigos, ¿qué tal? Acabo de ver el capítulo quinto de Falcon and Winter Soldier La verdad es que me ha gustado, pero me decepciona un poco Al principio empieza muy bien el capítulo Pero se me ha hecho un poco más aburrido No es precisamente el mejor que he visto, ¿eh? Para mí incluso os puedo decir que es el peor Este capítulo está regular, le pongo un 6 y medio, ¿eh? No me ha terminado de convencer, un poco flojo El capítulo anterior fue brutal, pero este más flojo Esperemos que el final sea mejor Pero eso no quita que la serie sea mala, me encanta Pero este capítulo, sin duda, de los 5 que he visto, es el peor Yo me esperaba, tenía más hype por este capítulo Y estoy un poco decepcionado, la verdad Pero bueno, es normal también No todos los capítulos tienen que salir así Tienen que ser todos perfectos Tienen que salir siempre algún pero en todo Yo le pongo un 6 y medio Bueno, un 7, le pongo un 7 Y el capítulo está bastante bien Pero no me esperaba más, la verdad Pero bueno, estoy seguro que el capítulo final Será la leche Y bueno, os recomiendo que lo veáis Aunque no me haya gustado tanto a mí Aún así os recomiendo que veáis el capítulo, ¿vale? Hasta luego